Con mucha alegría aquí nuevamente, esperando recibir a clientes y usuarios de la marca. Hay productos nuevos, todo el tiempo continuamos desarrollando productos, tractores y también implementos. Cuando empezamos con este sueño de representar la marca de tractores japonesa Kubota en Argentina, el primer paso que nos planteamos fue empezar con tractores compactos para segmentos como fruticultura, horticultura. Son acompañados por implementos para rotulación de suelo como subsoladores, rastras, rotovators. Y así fuimos haciendo muchas alianzas con empresas nacionales también que equipan nuestros tractores, como lo son yo, Melnieva, Somar, Martín. Y bueno, dando pasitos firmes en el mercado y muy contentos del crecimiento que estamos teniendo. Nuestro proveedor principal que es Kubota, que fabrica en Japón y nos envía los componentes de los tractores que ensamblamos en San Francisco, en Córdoba, no ha tenido muchos retrasos. En un año que, sobre los objetivos que nos planteamos enero-diciembre, creemos que vamos a superar ampliamente los objetivos estos. Representar una marca tan prestigiosa como Kubota no lo podemos hacer de por sí solos y el equipo que nos acompaña es fundamental en esto acá. Así que, dando servicios. El productor argentino es un productor de punta, siempre está a la vanguardia, siempre está invirtiendo. Y en cada cosecha, cada paso que va dando también, va viendo cómo mejorar su maquinaria, todos sus equipos. Así que es con eso que vamos nosotros con estos equipos eficientes.